Mi pena se va, al verlo de acá, de cambio un ratito que quiero verar, quizás en la cuella no nunca estará, pero salió la frontera, pared de un mar, con su papo, un tartero, a mis colegas, de cambio a mi paso, a verlo de acá. Mi pena se va, al verlo de acá, de cambio un ratito que se expiraba, de repente con su mano no voy a apretar, jugado con lucha se puede volar. ¡Gracias! 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 que lindo me hizo bailar, bailando este gato la quiero en verdad, con el ritmo se empieza a llegar, como haciendo la tortilla, me empieza a tocar, con el trato mejor de la caldo más, que lucen la gloria en la colabastada, repite el marido que viene en mi mano, a veces el papá no llego a mi colabastada, un grande luna, no se acaba en romar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos los Carlos! ¡Hacateando! ¡Hacateando! ¡Escutando! ¡Enferrando en esta noche! ¡Sin impunto nada más! ¿Vamos a recuerdo? ¡Sigue la vienda! ¡Sigue!